Una escena demasiado familiar en Estados Unidos. Se encienden las protestas porque otro hombre afroamericano terminó muerto a manos de la policía. Dunt Wright fue abatido durante un retén de tránsito en el norte de Minneapolis, a 16 kilómetros de donde George Floyd fue asesinado. Dijo que la policía lo hizo parar. Le pregunté por qué. Me dijo que lo hicieron desviarse hacia la cuneta porque llevaba ambientadores colgando del retrovisor. Solo tenía 20 años. No merecía que le dispararan y lo mataran así. El departamento de policía de Brooklyn Center dice que durante el retén de tránsito descubrió que Wright tenía una orden de captura pendiente y que lo intentaron arrestar. Él volvió al auto y uno de los agentes disparó su arma y el conductor acabó estrellándose. La policía asegura que sus cámaras corporales y las del coche patrulla estaban activadas. Aunque se ha iniciado una investigación sobre el tiroteo, para quienes pueden hacerse protestan, esta muerte prueba la urgencia de una reforma policial. Solo estamos protestando. No continuaremos aceptando que la policía mate a gente negra sin razón. Paradas de tránsito, ya sabes, problemas mentales. Esta es solo una manera que hemos aprendido para solidarizarnos y demostrar que estamos defendiendo una causa. El ambiente en Minneapolis ya está tenso por el juicio al expolicía Derek Chauvin, acusado del asesinato de George Floyd. Chauvin presionó su rodilla sobre el cuello de Floyd durante nueve minutos. El proceso entra en su tercera semana.